Si pensamos un posible estado del arte contemporáneo, tenemos indefectiblemente que reflexionar que la historia del arte está hecha de contradicciones. ¿Acaso las circunstancias que rigen la producción artística actual no son la excepción? La figura del artista, en cualquiera de sus disciplinas, música, pintura, cine, letras, ha ido evolucionando, sufriendo modificaciones y mutando con el transcurrir de los ciclos, adaptándose al devenir de los diferentes movimientos y tendencias que conforman la historia del arte. No obstante, el artista no ha perdido su esencia. Inalterable al signo de los tiempos. Actualmente inserto en un mundo desarrollado y capitalista, globalizado, económica y culturalmente, la figura del artista se ve atrapada por un factor comercial que, con frecuencia, desprecia la tradición en su formulación más clásica. A propósito de esto, el especialista Robert Morgan afirma que el arte se ha visto subyugado por la lógica del mercado. Quiere decir esto que el dinero ejerce invariablemente su poder. Este crítico de arte y artista estadounidense interpreta los efectos de la globalización económica como un denominador común a lo largo de su obra crítica, en búsqueda de pesquisar las relaciones emergentes entre mercado y artista. Sujeto, el artista, al último devenir contemporáneo, a riesgo de convertir su arte en mera mercancía de moda funcional a los nuevos patrones imperantes de publicidad. Entonces Morgan califica al artista contemporáneo, no sin cierto pesimismo, como una especie de logotipo cultural cuyas expresiones creativas deben orientarse hacia problemáticas relacionadas con la propia identidad a fin de autovalidarse en el campo artístico en el que se desempeña. Podemos concluir este pensamiento diciendo que al servicio de sus intereses los medios de comunicación someten muchas veces de forma deliberada, usurpadora y pendular a talentosos artistas al anonimato absoluto o lo elevan por el contrario a la inmediata celebridad, según sea conveniente. El mercado, los medios y la crítica de arte ejercen su influencia sin claudicar en el mapa contemporáneo artístico. Con la llegada, hace unas décadas, ya de la globalización cultural, posibilitada por el avance de las tecnologías de comunicación, el artista persigue liberar su obra de arte de todo designio comercial, capaz de crear y proyectar conceptos a través de formas sumamente radicales que pocas veces es interpretado por el público como una obra de arte. Esta coyuntura social y este paradigma histórico define al artista de nuestro tiempo.